Miren esta rutina de brazos que vamos a llevar a cabo, esta vez enfocada a los tríceps. Vamos a realizar una triserie, recuerden, una triserie es un método o una técnica de entrenamiento en la cual realizamos tres ejercicios en una misma serie, con un descanso mínimo entre los mismos, no lo olviden. Comenzamos con el primer ejercicio, voy explicando a medida que voy ejecutando, vamos con todas. Comenzamos con unas extensiones de tríceps por encima de la cabeza con barra, pero con agarre invertido, con agarre supino, con las palmas de las manos mirando hacia nosotros, ok. Vamos a trabajar con un peso con el que podamos hacer 7-8 repeticiones en adelante, hasta llegar al fallo límite total, hasta no poder sacar una repetición más. Vamos con todas. Agarre un pelín más cerrado del ancho de nuestros hombros, pies al ancho de nuestros hombros, flexionamos rodillas para máxima estabilidad, barra arriba, por encima de nuestra cabeza, bajamos full, reclutando y estirando el 100% de los tríceps, subimos completo. Uno, así de forma sucesiva hasta llegar al fallo límite total, vamos. Dos, de 7-8 repeticiones en adelante, vamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Agarre sólido, señores, agarre firme, ok. No sé cuántas llevo, 8, 9, 10 cosas de video, cosas de directo. Once, doce, reposito. Vamos, hasta llegar al fallo límite total, vamos con todas. Trece, arriba con fuerza. Trece, catorce. Agarramos aire, retenemos y a ver si sacamos otra, vamos. Luches. Quince. Fallo límite muscular total, buenísimo. Descansamos lo mínimo posible y pasamos al segundo ejercicio de esta tricería, ok. Descansamos lo mínimo posible, de modo tal que nos mantengamos en un rango o en una cantidad de repeticiones de mínimo 7-8 en adelante, ok. Recuerden, no lo olviden. Ok, segundo ejercicio. Vamos a llevar a cabo, vamos a realizar un press francés con barra, con agarre, igualmente supino, con agarre invertido, con las palmas de las manos mirando hacia nosotros, no se les olvide, ok. Agarre sólido, agarre firme, vamos con todas. Nos acotamos boca arriba, pies firmemente apoyados sobre el suelo, rodillas flexionadas. Agarre las manos al ancho de nuestros hombros o en línea con nuestros hombros. A la hora de sacarla, alzamos glúteos para ahorrar un poco de energía. Agarramos aire, arriba con fuerza, bajamos glúteos y comenzamos a ejecutar. Bajamos con los codos hacia adentro, miramos hacia el frente, tocamos frente, subimos completo. 1 2 Hasta el fallo del límite total, señores. 3 De 7, 8 repeticiones en adelante, vamos. 4 5 Bajamos, tocamos frente, subimos completo. 6 Con potencia 7 8 9 10 Reposito, reposamos y proseguimos. 1 4 Segundo, agarramos aire, retenemos y seguimos. 11 12 13 Fallo muscular, límite total. Señores, aquí no les va a pasar nada, ok. No se van a partir la frente, no se preocupen. Acá ustedes suben, fallo límite y la bajan hacia el piso, hacia atrás de nuestra cabeza, ok. No pasa nada. Podemos fallar, pero la bajada la seguimos controlando. La bajada la controlamos ligeramente y para atrás. No se van a partir la cabeza, no se preocupen. Brutal. Volvemos a descansar lo mínimo posible, ok. Lo mínimo que podamos. Y rematamos esta primera ronda de esta triserie con la patada de tríceps con mancuernas. Igualmente vamos a realizarla hasta llegar hasta el fallo límite total, ok. Hasta no poder sacar una repetición más. Reposamos, con calma. Ya, ya se va sintiendo el pump ya. Ya se va sintiendo ya. Brutal. Ok, pasamos al tercer y último ejercicio de esta primera ronda. Es de tres a cuatro rondas, no lo olviden. Vamos, patada de tríceps con mancuernas. Ok, hasta el fallo límite total. Pies al ancho de nuestros hombros. Flexionamos rodillas. Nos inclinamos lo máximo posible, ok. Manteniendo el pecho bien hacia afuera. Codos lo más arriba posible. Y ejecutamos, vamos. Uno. Arriba. Dos. Vamos hasta aquí, ve. Tres. Hasta aquí. Cuatro. Codos bien arriba. Cinco. Seis. Siete. Siete. Hasta el fallo límite total. Ocho. Con parciales incluidas. Nueve. Diez. Oce. Parciales. Doce. Trece. Catorce. Quince. Fallo muscular. Límite muscular total. Ese es el punto que buscamos, ok. En ese ejercicio. Comenzamos con repeticiones completas. Extendiendo el codo por completo. A medida que nos vamos agotando, vamos acortando el movimiento. Y es donde entran esas repeticiones parciales que incluimos. Como vieron, cuando llega un punto en donde no soy capaz prácticamente de mover los brazos. Cortamos o detenemos la serie. Y le estaríamos sacando el máximo provecho a este ejercicio de lo más infravalorado. Recuerden, no deja de ser otra herramienta más. Otro ejercicio válido. Que pueden tener presente como una herramienta más. Ok, en este punto. Descansamos lo que haga falta. Lo que sea necesario. Sin abusar del descanso. Y de esta triserie. Realizamos de tres a cuatro rondas, vueltas o series. Espero que les haya gustado un montón. Que la prueben, que la apliquen. Que la tengan presente como una herramienta más. Para su entrenamiento de brazos. Entrenamiento de tríceps en este caso, ok. Por si quieren probar algo diferente. Por si quieren un poco de variación en su entrenamiento. Sin más nada que añadir. Nos vemos en un próximo video. Me cuesta apretar en serio. Buenísimo.